Hace miles de años existió una raza de seres cornudos con habilidades sobrehumanas y la capacidad de vivir durante milenios. Ellos podrían haber sido perfectos, pero para su desgracia eran débiles ante los rayos del sol. A pesar de esto fueron idolatrados por los humanos primitivos, con los cuales llegaron a vivir en paz y armonía. Hasta que un día nació un genio que rompería con esta tranquilidad. Aquel hombre, llamado Kars, creó una máscara que le daría la inmortalidad a cambio de la vida de miles de seres vivos. Al ver semejante atrocidad, los demás integrantes de la tribu decidieron ejecutarlo para darle fin a su maldad, pero para su desgracia él ya había predicho sus intenciones, por lo que junto a su socio exterminaron a toda su raza. De esta masacre solo sobrevivieron dos bebés que se unieron a su grupo. Luego de miles de años, Kars descubrió la existencia de una gema llamada Piedra de Aisha, la cual en conjunto con su máscara le permitiría alcanzar la tan anhelada perfección. Ellos escucharon rumores de que la piedra se encontraba en posesión de un emperador romano, así que partieron hacia allí. En el camino, uno de los integrantes fue abandonado con el fin de abarcar más territorio. Al llegar a su destino, los tres hombres se encontraron con un clan de guerreros, usuarios del jamón. Estos lucharon y sacrificaron sus vidas, logrando así proteger a la piedra. Con su plan frustrado y con su tiempo de hibernación acercándose, Kars y sus camaradas decidieron irse a dormir, esperando el día en que puedan cumplir con sus ambiciones. Casi dos mil años después de este suceso, llegamos a los hechos posteriores a la explosión del barquito de Jojo. Erina llegó a buen recaudo y dio a luz a un niño a quien llamaría George. Speedwaifu, por su parte, encontraría petróleo y se volvería millonario. Más tarde, Jorjito se casaría con la niña a la que Erina rescató del barco y tendrían a un bebé llamado Joseph. Lamentablemente, tanto él como su esposa terminarían falleciendo, dejando al pequeño Jojito al cuidado de su abuelita. El niño creció rápidamente y demostró tener un talento innato en el uso del jamón, haciendo que incluso Speedwagon esté sorprendido. Algunos años después, en 1938, el ahora líder de la fundación Speedwagon se reunió con Straits, el maestro de jamón que ayudó a Jonathan a vencer a Dio. Ellos llegan a unas antiguas ruinas en donde dicha organización descubrió la existencia de muchas máscaras de piedra y a un extraño hombre petrificado. Robert le pide a Straits que destruya este extraño ser, pero lo que no sabía el varón del petróleo es que el anciano maestro se había enamorado de la inmortalidad que presenció al conocer a Dio, así que los termina traicionando y activa la máscara en sí mismo, volviéndose un vampiro y recuperando su juventud. Desde aquí nos pegamos un viajezote hasta Nueva York, lugar en el que se encontraban Erina y Joseph, acompañados por un muchachito llamado Smokey, quien anteriormente había sido un ladronzuelo hasta el día en que Jojo lo salvó de ese terrible mundo. Antes de continuar, hablemos un poco de la personalidad de nuestro nuevo protagonista. Al igual que su abuelo, él posee un gran sentido de justicia y amor por sus seres queridos, aunque al contrario de este, no tiene una sola pizca de caballerosidad, siendo toda esta reemplazada por una gran astucia e inteligencia, la cual le permite ganar batallas sin siquiera esforzarse. Incluso su ingenio es tan grande que puede predecir lo que dirán las personas antes de que siquiera lo piensen, y todo esto lo hace con una muy épica y genial frase. Bueno, la cuestión es que los tres reciben la noticia de que Speedwagon fue asesinado por un misterioso maestro del Tíbet, al cual identifican rápidamente como Straits. Horas más tarde, Joseph se encontraba cenando con Smokey, cuando de repente nota a un extraño hombre parado fuera del restaurante. Él rápidamente se da cuenta de que este tipo no tenía aliento a pesar del frío, y más aún, se percató de unos afilados colmillos asomándose entre sus labios. Sin pensarlo dos veces, Jojo se va afuera y saca una ametralladora, con la cual dispara a quemarropa contra el pelucón. Aunque como era de esperarse, este se levanta como si no hubiera pasado nada. Joseph entonces ataca con jamón, pero Straits ya había venido preparado con una bufanda especial que servía como para rayos, o para jamones en este caso. Así que nuevamente, Jojo recurre a otro plan y pega muchas granadas atadas con hilos a las vestimentas del vampiro, haciéndolo de esta manera volar en pedazos. Antes de continuar, les adelanto que esta parte tendrá muchísimas cosas sumamente ilógicas, así que a partir de ahora, cada vez que pase algo sin sentido, simplemente imaginemos que Joseph es como una especie de Super Box Bonnie mamado y guapo. Continuando con la pelea, el joven Joestar se queda sorprendido al ver que la explosión no ha acabado con su oponente, así que decide aplicar una legendaria y ancestral técnica. La pelea es llevada a un puente, en donde Straits ataca con sus rayos láser a Jojo, pero este los refleja usando unos frasquitos. Estos logran dañar al vampiro, quien se desconcentra y es golpeado en la cabeza por el jamón de nuestro prota. Antes de desaparecer por completo, el antiguo maestro le dice a Jojo que es probable que Speedwagon siga vivo y se encuentre en México. Además le menciona que debe cuidarse de unos extraños seres conocidos como los hombres del pilar. Luego de escuchar esto, Jojo obtiene una gran determinación, así que chapa su moto y se va raudo y veloz en busca de su abuelo postizo. Al mismo tiempo de esto, Speedwagon se encontraba secuestrado dentro de una base militar alemana, comandada por un oficial llamado Rudolf Stroheim. Este tipo ya sabía lo que había ocurrido con Straits y además tenía un ligero conocimiento acerca de la máscara de piedra y el jamón. Stroheim ordenó a sus hombres llevarse al hombre de roca hasta su base y estando allí sacrificó unas cuantas personas para darle su sangre con el fin de revivirlo. Finalmente su trabajo da éxito y el hombre del pilar despierta ante la mirada extasiada del oficial. Speedwagon le pide desesperadamente que lo destruya antes de que ocurra lo peor, pero el militar lo ignora y continúa con su proyecto. Él libera a un vampiro que ellos mismos crearon y lo hace luchar contra el hombre del pilar, quien es bautizado con el nombre de Santana. El sediento colmilludo rápidamente trata de chuparle la sangre, pero este ni siquiera se inmuta y procede a alimentarse con el cuerpo del vampiro, absorbiéndolo y fusionándolo consigo mismo. Este desagradable espectáculo deja estupefacto al rubio, quien a pesar de todo sigue manteniendo la calma puesto que confía en que su tecnología alemana no dejará escapar a este monstruo. Mientras esto ocurría, a las afueras del cuartel, un par de soldados se encontraban inspeccionando a unas señoritas que deseaban ingresar a la base para dejar comida. Todo era muy cotidiano hasta que de pronto se les aparece una muy guapa y escultural mujer que les ofrece tequila. Estos se quedan pasmados por tanta belleza y aceptan el regalo, pero de pronto son sorprendidos por una poderosa patada de la señorita, la cual todo este tiempo era nada más y nada menos que Joseph en modo travesti. Jojo aprovecha esta situación y se infiltra en la base ahora disfrazado como un soldado alemán. Volviendo al interior del cuartel, Santana escapó. Él logró comprimir su cuerpo a un punto tan extremo que pudo colarse por los ductos de ventilación. Los militares rápidamente disparan contra el cavernícola, pero este simplemente absorbe las balas y se las regresa acabando con casi todos los presentes. Afortunadamente en ese instante llega Jojo, quien le arranca las greñas a Rudolf y crea una barrera imbuida en jamón para proteger a todos. En este punto se nos revela una de las características más importantes del linaje Joestar, el cual es una marca de nacimiento con forma de estrella situada detrás del hombro izquierdo de todos y cada uno de los herederos de esta familia. Volviendo con la batalla, Santana intenta acabar con Joseph, pero este repele sus ataques gracias al jamón. Las chispas doradas dejan sorprendido al Pilar, quien nunca antes había visto algo así. Jojo inmediatamente comprende que su técnica no es lo suficientemente fuerte como para dañarlo, así que se deja absorber y libera su jamón dentro de Santana, logrando de esta manera partirlo en dos. Joseph logra atar la parte superior con una cadena y lo arrastra hacia una escotilla con la intención de exponerlo hacia el sol. Stroheim también se suma a esta tarea, pero justo antes de llegar a su meta son atrapados por la carne viva del pelucón. El alemán le pide a Jojo que corte su pierna con un hacha que estaba ahí colgada, y este lo termina haciendo dejándolo libre y permitiéndole abrir la puerta. Lamentablemente Santana evita los rayos del sol y se logra colar dentro del cuerpo del alemán. Al instante Stroheim comprende que está prácticamente muerto, así que decide sacrificarse pero no sin antes decirle al joven que hay otros tres pilares más en Europa, a los cuales debe destruir. También le menciona que su jamón es demasiado débil, por lo que debe ir a Roma y buscar a alguien que lo entrene en este arte. Luego de decir estas palabras activa una bomba y termina explotando. Estando expuesto nuevamente Santana trata de esconderse dentro de un pozo, pero Jojo le tiende una trampa y termina reflejando la luz en el agua de la fosa dejando al pilar extra crujiente tanto por arriba como por abajo. Cumpliendo con la voluntad del alemán, Speedwagon se lleva a Jojo a Roma y ahí le presenta a César Zeppeli, alias el Shisa, quien es el nieto de William Zeppeli, nuestro querido bigotón que apareció en la parte 1. El rubio tiene una particular técnica en la que usa jamón impregnado en sus guantes para crear burbujas imbuidas con jamón. Estas amplían su rango y de paso le permiten atrapar a sus enemigos. Shisa y Jojo no se llevan nada bien al principio, por lo que pelean usando el jamón para controlar mujeres y pichones. Algo bastante perturbador. Bueno, la cuestión es que luego de que se tranquilizan aparece un amigo alemán de Shisa, el cual los lleva hacia la base en donde se encuentran los otros 3 pilares. Al llegar al lugar se topan con el peor escenario, ya que los 3 hombres del pilar estaban despiertos y los soldados que los cuidaban estaban muertos. El chofer se asusta al ver esto y trata de escapar, pero es asesinado al instante por uno de los hombres, el cual ni siquiera notó su presencia. Ellos ignoran completamente a nuestros amigos y se ponen a conversar revelándonos sus nombres. Kars, el líder, ese que conocimos al principio. ACDC, el socio que lo ayudó a matar a su raza. Y finalmente Wamu, uno de los bebés que sobrevivió a la matanza. Mientras ellos planeaban seguir con su búsqueda de la piedra de Aisha, Shisa se enfurece por la pérdida de su compa. Así que luego de hacer una pose fabulosa, arremete con todo contra los exhibicionistas. Él lanza sus burbujitas para atacarlos, pero lamentablemente estas son repelidas fácilmente por Wamu. Recordemos que a diferencia de Santana, ellos sí conocían la existencia del jamón, por lo que esquiva todo y vence de un solo golpe al rubio. Con el joven Zeppeli derrotado, ahora es el turno de Jojo. Él se saca las pelotas y comienza a agitarlas en frente de sus enemigos. Jojo hace todo un espectáculo de takatakas y finalmente logra herir la cabeza del bronceado, el cual se queda sorprendido ya que nunca había sido golpeado anteriormente. Así que para honrar tal hazaña, él decide ponerse serio. Wamu utiliza una técnica que consiste en crear remolinos usando sus brazos. Con esta deja gravemente herido a Jojo, quien al verse acorralado decide usar nuevamente su técnica definitiva. Jojo y Wamu terminan estrellándose contra el suelo, y es ahí cuando nuestro prota aplica su fanfarronería y le dice a su enemigo que si le da un mes, él podría ser lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Wamu se lo piensa un ratito, pero al final acepta la propuesta, así que para honrar su trato le dice al Joestar que le entregará un anillo de compromiso. Él saca una pequeña sortija y la mete dentro del cuerpo de Jojo, envolviendo con esta sus arterias coronarias. Este le dice que aquella joya contiene un poderoso veneno que se liberará en 33 días, y que la única manera de contrarrestarlo es usando el antídoto, el cual se encuentra dentro del anillo que tiene Wamu en el labio. ACDC también se siente atraído por esto, así que se saca el anillo y se lo mete dentro de la garganta a Jojo, dándole la misma explicación que antes, solo que esta vez la cura se encuentra en su nariz. Luego de esto, los hombres del Pilar se van del lugar, dejando a Joseph impactado y furioso por haberse casado dos veces en una misma noche. Un par de días después, Shisa y Jojo llegan a Venecia, lugar en donde el rubio le presenta a su maestra, una hermosa y enigmática mujer llamada Lisa Lisa. Ella le pone una extraña máscara a Joseph y le dice que esta tiene la función de mejorar su respiración. A partir de aquí, los jóvenes son sometidos a un pesado y duro entrenamiento, el cual no es solo instruido por Lisa Lisa, sino también por sus dos ayudantes llamados Messina y Loggins. Luego de tres semanas de escalar columnas de aceite, pararse de manos y bucear, los discípulos son llamados por su maestra, quien nos presenta a su sirvienta, su CQ, y por fin les muestra a los muchachos la dichosa piedra de Aisha. Dicha roca tiene la capacidad de absorber los rayos del sol y expulsarlos con una fuerza millones de veces mayor, por lo que esta sería la única manera en la que se podría atravesar el cerebro de los hombres del Pilar, para así desbloquear todo su potencial. Luego de la explicación, la maestra decide enviar a Jojo con Loggins y a Shisa con Messina para que tengan un duelo que finalizará su entrenamiento. Ambos jóvenes van con sus respectivos maestros, pero para mala suerte de Joseph, este se topa con que el suyo había sido asesinado por ACDC. Este le explica al joven Joestar que posee la habilidad de hervir su sangre a más de 500 grados celsius, así que planea inyectársela y hacerlo hervir desde dentro. Luego de una intensa batalla, Jojo logra burlar las venas del moreno ardiente, y utilizando un truco de cuerdas es capaz de hacerlo explotar con su jamón. Así que con su aparente victoria, Joseph se toma el antídoto para el veneno de su garganta y vuelve a casa, sin saber que ACDC sobrevivió en forma de cerebro y se quedó pegado en su espalda. Nuestro prota regresa a contarle todo a su maestra, pero se topa con que estaba dándose un baño, así que cayendo en la tentación, él decide echarle un ojo. Mientras fisgoneaba, se da cuenta de que Suzy Q actuaba de una forma extraña, y su peor temor se hace realidad al ver como esta fue parasitada por el cerebro de ACDC. La poseída le dice que robó la piedra y la envió por correo muy lejos de ahí, por lo que nunca podrán recuperarla. Inmediatamente, Jojo y Shisa entran en escena, y usando un coordinado trabajo en equipo, logran expulsar y eliminar al parásito. Luego de esto, Lisa Lisa usa el jamón para despejar los recuerdos de la rubiecita, descubriendo así que la gema fue enviada a Suecia, así que sabiendo esto, los cuatro jamones se suben a un rito y van hacia ese país. Ellos logran interceptar el tren que transportaba el paquete, pero desafortunadamente un grupo de alemanes se les adelantan y se hacen con la piedra. El líder de estos militares saluda a Jojo como si lo conociera, y luego de esto invita al grupo a su cabaña. Unas horas después, Josef va a ver al misterioso oficial, pero al abrir la puerta se encuentra con un duelo a muerte entre Kars y un extraño ser mitad humano y parte metal, el cual resulta ser el mismísimo e inigualable Stroheim y su super tecnología alemana que lo rescató de la muerte. El cyborg logra hacer retroceder al pilar usando una ametralladora que le sale de la panza, pero aún así solo logra ganar tiempo, ya que Kars se saca unas cuchillas de los brazos y corta las balas junto al robotsito. Luego de esto toma la piedra, pero Stroheim hace un último esfuerzo y avienta un rayo de su ojo. Este perfora la cabeza del villano dejando la roca libre nuevamente. La gema comienza a deslizarse hacia un acantilado, así que tanto Jojo como Kars corren a su encuentro. Josef logra engañar al pilar y se hace con la piedra, aunque aún así es arrastrado hacia el vacío. Mientras caían, Jojo logra improvisar una cuerda usando estalactitas unidas por jamón, así que él logra salvarse mientras que el hombre del turbante cae al vacío. Al día siguiente, el grupo logra ubicar el lugar al que ACDC había enviado el paquete, y al notarlo deducen que esta mansión era la guarida de Kars. Shisa les dice a todos que debe venir y enfrentarse a él ahora mismo aprovechando que aún es de día, pero Jojo se niega afirmando que hacer eso sería como entrar en la boca del lobo, ya que pelearían en territorio enemigo. Ambos jóvenes discuten y al final no se ponen de acuerdo, por lo que el rubio decide ir solo hacia el escondite del pilar. Lisa Lisa le ordena a Messina que lo siga y trate de detenerlo, pero al llegar a la puerta de la casa ambos son sorprendidos por Wamu, quien ahora usa una especie de escudo de aire que le permite exponerse al sol por unos cuantos segundos sin sufrir daño alguno. Gracias a esta técnica logra cortarle el brazo al bigotón y se lo lleva para adentro. El rubio inmediatamente entra en la mansión y arremete contra Wamu usando sus técnicas en su máximo esplendor. Sus burbujas ahora son tan pulidas y resplandecientes que el pilar no puede hacer nada para evitarlas. Es en ese momento cuando el último heredero del legado Zeppeli usa su as bajo la manga y llena el edificio de unas burbujas que reflejan la luz del sol directamente. Estas caen sobre el cuerpo de su enemigo dejándolo completamente inmóvil. Wamu inmediatamente trata de cubrirse con su armadura de aire, pero Shisa salta para impedirlo. Lamentablemente esta sería su perdición, ya que su cuerpo tapa por un instante la luz, permitiendo que el pilar se libere de su prisión y use sus torbellinos contra el rubio, dejándolo al borde de la muerte. A pesar de todo, el valiente guerrero logra ponerse de pie y arranca el anillo del labio del pilar, así que con su último aliento y con el legado de la voluntad de los Zeppeli sobre sus hombros, ata el antídoto a la bandana de su cabello y expulsa su último jamón sobre su propia sangre, creando así una burbuja carmesí y un gigantesco resplandor dorado que es visto por Jojo y Lisa Lisa, quienes apenas llegaban a la mansión. Debido a los estragos de la batalla, una parte del techo se desprende y aplasta el cuerpo del orgulloso y valiente guerrero rubio. Wamu, quien aún se estaba recuperando del daño, decide honrar la voluntad del joven Zeppeli y simplemente se va del lugar dejando su último legado intacto. Jojo y Lisa Lisa entran inmediatamente al recinto y al ver la burbuja comprenden que su amigo ya se había ido. Y aunque tratan de mantener la calma, esta termina estallando en un mar de emociones al darse cuenta que el cadáver de su compañero y alumno se encontraba debajo de aquella trágica cruz de concreto. Al cesar su llanto, la maestra y el estudiante continúan su camino y se encuentran con Kars y Wamu. El líder de los pilares le ordena a sus 100 esclavos vampiro que acaben con los humanos, pero en ese mismo instante Lisa Lisa toma la palabra y le dice al pilar que si hacen eso nunca obtendrán la piedra, ya que ella la puso junto a una bomba que estallará en caso de que le suceda algo. Kars medio que no se cree esto, pero al final acepta sus palabras. La dama continúa hablando y decide retarlos a un duelo en el que ella se enfrentará a Kars y Jojo luchará contra Wamu, siendo el equipo ganador el que se quede con la piedra. A los hombres del pilar les parece bien esta idea, así que aceptan el reto. Unas horas más tarde los cuatro se reúnen en un coliseo gigantesco en donde el duelo de Joseph se llevaría a cabo. Antes de empezar Jojo le dice a su contrincante que aún no se ha bebido el antídoto que le fue entregado por Shisa, ya que lo hará luego de derrotarlo. Al terminar de decir esto empieza el desafío, el cual consiste en una carrera de carruajes con caballos vampiro. Joseph empieza a hacer muchas jugarretas y trucos que le ayudan a tener la ventaja, tales como poner piedritas a las llantas del carro de Wamu para salir antes que él e incluso usa las riendas del coche para destruir los brazos de su rival. El ancestral guerrero se da cuenta de que su vista puede ser muy fácil de engañar, por lo que decide sacarse los ojos para confiar más en su percepción del flujo del viento. Más adelante ambos contendientes logran hacerse con una ballesta. Wamu utiliza la suya para golpear de rebote el abdomen de Jojo, tumbándolo de su carruaje y dejándolo sin respiración, aunque Jojo va más allá y usa la propia para atravesar el pecho del bronceado con una bala impregnada con jamón. Al ver su cuerpo desintegrándose poco a poco, Wamu opta por usar su técnica más poderosa, con la que absorbe todo el aire y lo dispara a modo de cuchilla. Jojo aprovecha esto y utiliza aceite y la bandana incendiada de Shisa para crear una explosión que acaba definitivamente con el pilar del viento arenoso. Con una victoria para el equipo de los buenos, llega el turno de la maestra versus el maestro. El duelo empieza, pero Kars usa un doble y le da una puñalada trapera a Lisa Lisa, dejándola malherida y haciéndose de esta manera con la piedra. El tramposo pelucón le ordena a sus esclavos acabar con Jojo, y cuando todo parecía perdido aparece una brillante luz que desintegra al instante a los sirvientes vampiros. Los responsables de este destello son decenas de soldados armados con cañones ultravioleta. Joseph se sorprende y alegra mucho al ver que junto a los militares se encontraban Rudolf Stroheim, William Speedwagon y el mismísimo e incomparable Smokey de Nueva York. Jojo aprovecha la oportunidad y va al rescate de su maestra, pero Kars vuelve a hacer de las suyas atándolo a una cuerda y tirándolo al vacío. El joven logra sujetar el otro extremo de la soga, pero esto lo deja a merced del pelucón, así que nuestro prota nuevamente recurre a su ingenio y tras usar un juego de lazos es capaz de romper el arma de Kars y mandarlo directamente hacia un piso lleno de afiladas cuchillas. A lo lejos, Speedwagon respira con calma al ver la aparente victoria de la humanidad. Smokey le pregunta acerca de quién es exactamente Lisa Lisa y él decide contárselo, con la condición de que nunca se lo revele a Jojo. Resulta que la maestra era la bebé que Irina rescató. En pocas palabras, ella es la madre de Joseph. Su verdadero nombre es Elizabeth y de niña fue criada por Straits, por lo que se convirtió en una hábil maestra del jamón. En su juventud se casó con Jorgito Joestar, quien era un aviador de la real fuerza británica. En este caso, la tragedia llegó por culpa de un zombie creado por Dio, el cual sobrevivió y se camufló durante años viviendo como un humano más, e incluso se convirtió en comandante de la fuerza aérea de ese país. Jorge tenía sus sospechas acerca de él, así que decidió investigarlo, pero lamentablemente fue descubierto y asesinado por el diabólico ser. Elizabeth, al enterarse de la muerte de su esposo, corrió hasta la base y tomó la venganza por sus propias manos, pero para su mala suerte, uno de los subordinados del comandante vio el asesinato y se lo contó a todo el mundo, por lo que ahora la viuda se convirtió en una perseguida de la nación que tuvo que huir dejando a su pequeño hijo al cuidado de su abuela. Volviendo al presente, Stroheim decide acabar con Kars y junto a sus hombres disparan un potente cañón ultravioleta, pero desafortunadamente el pilar fue más astuto y usando la máscara unida a la piedra de Aisha, aprovecha la luz para iniciar el ritual que tanto había anhelado. Brillantes destellos multicolores aparecen por todo el lugar y al despejarse revelan a un único y perfecto ser. Este nuevo ente posee una mejor enorme en todas sus habilidades. Además, en su ADN contiene los datos de absolutamente todos los seres vivos del planeta, por lo que puede transformar partes de su cuerpo en animales, plantas o lo que sea. Y como era de esperarse, también posee una habilidad muy aterradora, la cual es la completa inmunidad al sol. Todos se desesperan al ver al ser definitivo, pero Jojo les pide que se tranquilicen, ya que él aún tiene un plan secreto. A Kars le salen alas y persigue a Jojo, quien se avienta por un precipicio pero de pronto aparece piloteando un avión. Joseph logra llevarse al villano hasta un volcán, pero antes de poder aterrizar es atacado por plumas que se transforman en pirañas y en tentáculos de pulpo. Aún así logra hacer una maniobra e impacta la nave contra Kars, quien se ríe de este intento afirmando que le sería muy fácil escapar. Pero en ese momento aparece Stroheim, quien estaba oculto dentro de un bote. Él golpea al pájaro y salta junto con Jojo hacia tierra usando sus piernas para amortiguar la caída. Kars termina cayendo dentro del volcán, pero sobrevive usando una doble armadura de cangrejo y unas burbujas de... de algo. La cuestión es que al salir de la lava despliega sus cuchillas y corta el brazo de Jojo. Las cosas se ponen peor cuando el pelucón demuestra que también puede usar jamón. Él ataca a Joseph con esta técnica pero justo antes de tocarlo es interceptado por la piedra de Aisha, la cual estaba sostenida por el joven Joestar. El jamón se convierte en un poderoso rayo de luz que atraviesa el volcán y produce una erupción descontrolada. En ese momento y debido a la presión, un bloque de tierra sale disparado, llevándose a Jojo y a Kars a miles de metros de altura. El ser perfecto intenta salirse de este embrollo usando sus alas, pero de pronto el brazo amputado del joven llega disparado y atraviesa su cuello, impidiendo así que el emplumado note la enorme cantidad de piedras que venían propulsadas hacia él. Estas golpean tan fuerte el cuerpo de Kars que lo terminan enviando fuera de la tierra. Él intenta regresar de todas las formas posibles, pero sus esfuerzos son inútiles debido al frío del espacio, por lo que finalmente se queda vagando por el universo durante toda la eternidad, deseando la muerte pero sin poder obtenerla. Unas semanitas después todos se reúnen para darle cristiana sepultura al joven héroe que salvó a la humanidad. Pero para sorpresa de todos, de repente aparece un invitado inesperado, el cual es nada más y nada menos que Joseph Joestar. Resulta que Jojo sobrevivió a la caída y fue rescatado por un barco que lo llevó a Venecia. Él fue cuidado durante dos semanas por su CQ, e incluso se casó con ella. De hecho la rubiecita fue la culpable de todo este embrollo ya que se le olvidó avisarle al resto. Pero bueno, al final todo salió bien, así que con la felicidad nuevamente en su corazón, Lisa Lisa por fin le revela la verdad a Joseph y le dice que ella es su madre. Por otro lado, Stroheim le dio una mano robótica a Jojo, pero luego de esto nunca más se volvieron a ver. Algunos años después, el orgulloso soldado alemán terminaría cayendo en batalla. Erina Joestar murió a la edad de 81 años, rodeada de la familia a la que tanto amó en vida. Y finalmente nuestro querido y entrañable Speedwagon continuó con sus negocios. Él murió a los 89 años de un paro cardíaco, permaneciendo soltero y puro hasta el final. Algunas décadas después, un ya maduro y canoso Joseph llega a Japón deseando ver a su querida hija y a su aún desconocido nieto, quienes al parecer serán el desencadenante de una nueva y extraña aventura para el linaje de los Joestar. ¿Llegará Kars a algún lugar en el que pueda dejar de ser una bola de piedra? ¿Irá Joseph directamente a ver a su familia o se distraerá viendo otras maravillas de Japón? Todo esto y mucho más lo sabremos en la tercera parte de las extrañas aventuras de Jojo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.